Me alegra mucho que estés aquí. Quiero que disfrutes de tu fin de semana. Sabes a orégano. Tienes que taparte un poco, que no me he tomado ni un café todavía. ¿Perdón? Querido Jordan, solo tienes que mirar a tu madre. ¡Casémonos! Hecho. Y sabrás qué es lo que me parece bonito. Lo escribió tu padre. Escribió todo esto solo para ti. El amor es una elección, Jordan. Y el amor verdadero... ...significa sacrificio. El dolor es temporal. Y el amor verdadero es eterno. Pero recuerda, Jordan. Tienes que luchar por ello. Exclusivamente en cines. Música